El lado oscuro de los niños actores en Hollywood, exponiendo abusos y testimonios de que la industria del entretenimiento infantil en Hollywood ha expuesto a varios niños actores, se discute como redes para niños que explotan, abandonan a sus jóvenes talentosos, dejándolos luchando una vez terminado con ellos. Se menciona casos como el de Drake Bell, quien tras sus días en Nickelodeon, ha enfrentado dificultades y ahora es más famoso en México, pero también es más famoso en el mundo por sus escándalos. Se detecta la importancia de hablar abiertamente sobre el abuso en Hollywood con testimonios como los de Allison Stone o Janet McCurdy. Se anuncia un documental llamado Quiet on Set que revela el lado oscuro de la industria del entretenimiento infantil. Jared Drake Bell Dawson, nacido el 27 de junio de 1986 en Orange Country, California, es un actor, cantante, compositor, pianista y guitarrista estadounidense. Su madre es Robin Dawson, una jugadora no profesional de billar y su padre Joe Bell. Tiene un padrastro llamado Roy y dos hermanos mayores llamados Robert y Travis. Estudió en Orange Country High School of the Arts en Santa Ana, California desde muy pequeño. Se interesó mucho por la actuación y la música y comenzó a actuar a los cinco años en un comercial de línea blanca y a tocar la guitarra a los 13 años y a los 16 el piano. Bell comenzó a actuar a la edad de cinco años. En el año del 2000 fue nominado a los premios de artista joven por la mejor actuación en una película para televisión por su papel en Cage Reading in the Jack Ball. A John Cusack le gustó tanto su trabajo que lo eligió para la versión de joven de su papel en la película de alta fidelidad que se estrenó ese mismo año. Durante la filmación de la serie de televisión 2001 Chasing Destiny, la joa estrella y cantante del grupo de The Who, Roger Deltry, le dio clases de guitarra y entre el año del 2004 y el 2008 protagonizó la serie de televisión de Nickelodeon Drake y Josh, en la que interpretó a Drake Parker junto con Josh Peck, quienes representan a dos jóvenes que se convierten en hermanastros después de que la madre de Drake se casa con el padre de Josh. En el año del 2005 coprotagonizó con Dennis White la película de Your Man and Our, que trata sobre una expareja que se reencuentra después de que cada uno de ellos tuvieran hijos con otras personas. El problema empieza cuando el matrimonio ya reconciliado quiere vivir en una misma casa con los 10 hijos de ella y los 8 hijos de él. En el año del 2008 protagonizó la película de Super Hero Movie, una comedia de parodia sobre la película de Spider-Man, Scary Movie 3, Scary Movie 4, que salieron ese mismo año. Coprotagonizó la película cómica The College filmada en la ciudad de Nueva Orleans. Drake goza de la mayor popularidad por su papel en esta exitosa serie de televisión de Drake & Josh, que fue del año del 2004 al año del 2007. Su interpretación lo convirtió en la mayoría de la celebridad en la franja comprendida entre los 9 y los 12 años de edad. Antes de que apareciera en la propia serie como Drake Parker, participó en la serie cómica The Sketch de Nickelodeon de Amanda Show en 1999 al año del 2001 junto con Amanda Bynes y en el telefilm del HBO Sin Piedad de Jack Bull en 1999 interpretando al hijo de John Cusack. Sus otros trabajos televisivos incluyen papeles protagonistas como invitados en éxitos de primetime tales como Shellfield en 1998 y The Drew Carver Show en 1997 y también en la serie de televisión Mejorando el Hogar en 1994 y Pretender en 1997. En su haber de los títulos cinematográficos cabe citar que el film de Paramount, míos y tuyos nuestros, Turn Mimes Hours de 2005, protagonizado junto a René Russo y Dennis White, se unió a Cusack en alta fidelidad en el año 2000 donde encarna a Cusack de más joven. Y junto con Tom Cruise estuvo en la película de Jerry Maguire en 1996 donde da vida al inolvidable papel de Jesse Raymond, el niño que le dice a Cruise a dónde ir exactamente. Otros títulos suyos para la gran pantalla son La Biblia de Neón, The Neon Bible en 1995 y Drifting School en 1995 y The Fresh Paint. El joven actor participó en papeles protagónicos en el Field College en el año del 2008 y una comedia dirigida por Deb Hagan, prevista para su estreno a través de Lion Gate. La película muestra a Drake como Kevin, un alumno de segundo año, en el instituto que vive el fin de semana más salvaje de su vida mientras visita junto a sus mejores amigos una posible universidad en la cual se podría matricular. Beck también participó en el papel y la producción como la interpretación protagónica del venidero film, The Miracle of the Santa Rose. Otros proyectos en la perspectiva para Drake solamente son las aportaciones de su voz para Butch Hare en un film Unstable Fable en el año del 2008 y para The Weinstein Company y para el film de animación The Nutty Professor en el año del 2008. Recapitulando, recapitulando todas estas discografías y filmografías de Drake Bell. En sus álbumes tiene en el año del 2005, Telegraph en el año del 2006 y Only Time en el año del 2014, Really Stay Go. También participó en el año del 2007 con The Nashville Season y en el año del 2011, I Remember There. Sus sencillos son The Found Away del año del 2005, I Know del año del 2006, Made Me Happy del año del 2007, Terrific del año del 2011, Beachcraft del año del 2014. Y dentro de sus filmografías tenemos en el año de 1995, La Biblia de Neón, en 1996, Jerry Maguire, 1999, The Jack Bull, en el año del 2000, Alta Fidelidad, en el año del 2000, The Perfect Game, en el año del 2005, Your Man and Ours, en el año del 2008, Superhero Movie, en el año del 2008, College, en el año del 2008, Merry Christmas, Drake and Josh, en el año del 2011, A Farly Odd Movie, Grubb Up, Timmy Turner, en el año del 2002, The Racks, en el año del 2002, A Farly Odd Christmas, en el año del 2002, The Rift 2, High Type, en el año del 2013, Finest I Fear, The Mission Marvel, en el año del 2014, Bird of Paradise, en el año del 2014, Jungle Stortle, en el año del 2014, L.A. Slicer, en el año del 2014, A Farly Odd Summer, en el año del 2005, A Mouse Tails, en el año del 2015, The Bad Kid Go to Hell, y sus participaciones en televisión, fue en Mejorando el Hogar, en 1994, The Miner Adjusted Man, en 1995, en 1996, ABC After School Special, en 1997, Gone, en 1998, en Shell Pit, en 1999, al 2002, en el show de Amanda, y en el 2001, en Chasing Destiny, en el 2002, The Nightmare Room, y en el 2004, al 2008, The Drake and Josh, en el 2005, una pequeña participación en la temporada 1, en Soul 101, en el 2006, Drake and Josh Go to Hollywood, y en el 2007, Drake and Josh Really Big Shrimp, en el 2010, participa en iCarly, y en el 2012, al 2017, Ultimate Spider-Man, y en el 2012, The Average, Earth, Meekness to Hero. También participó ese mismo año, en Victorious, y en Figured It's Out, y en 2003, en Splash, en 2015, en Cosmos, en el 2016, The Grandfather, en el 2023, ¿Quién es la Máscara?, en el 2024, en esta serie de Quiet on the Set, To the Dark Side of Kid TV. Consigó bastantes premios, como en el año del 2007, Kid Choice Award, como actor de televisión favorita, en Drake and Josh, y también en Kid Choice Award, UK, como el mejor cantante adolescente masculino, y en Kid Choice Award, como el actor de televisión favorito, en Drake and Josh. Nickelodeon es la compañía que ha tenido muchos escándalos, pero solo algunos han sido descubiertos. Es cierto que son de los canales de televisión más vistos por los más pequeños del hogar, pues mucho del contenido que se transmite a través de este se basa en entretener y educar a los niños. Sin embargo, a lo largo de las historias de la televisión ha tenido distintos hechos que han puesto en aprietos esta compañía. Este canal se popularizó por transmitir grandes programas con los que muchos crecieron y aún muchos recuerdan. Si desconoces estos hechos, aquí a continuación te diré algunos ejemplos de los sucesos más polémicos que ha tenido Nickelodeon y que la empresa trató a toda costa de ocultar antes de que abordaran el documental de Drake Bell. Acusaron a un director de Oye Arnold de acoso. Chris Sabino fue uno de los directores gráficos de la serie de Oye Arnold, además de otras muy reconocidas. Fue una de las figuras más importantes de la empresa hasta que esto se escureció luego de que en el año del 2017 se descubriera que acosaba a sus compañeros de trabajo enviándoles fotografías y mensajes explícitos. Jamie Lynn y su embarazo. Seguramente recuerdas la serie de Soul 101, protagonizada por la hermana de Britney Spears, quien mantendría un contrato con la compañía por 5 años, el cual terminó inesperadamente tras quedar embarazada. El monstruo de Nickelodeon es uno de los más escandalosos y más grandes que ha tenido el productor Dan Snyder. Fue acusado en las redes sociales de comportamiento inapropiado con menores. Hay decenas de fotografías en situaciones incómodas e inapropiadas con las estrellas menores de edad con las que trabajó. Recientemente, la actriz Janet McCurdy lanzó un libro en el que cuenta los abusos a los que fue sometida durante el tiempo que estuvo laborando para Nickelodeon y que intentaron ocultar esta información ofreciéndole una gran suma de dinero. Dinero que McCurdy claramente rechazó y continuó con la publicación de su ejemplar. Drake y Bell y sus polémicas de vida Otro de los actores más famosos de Nickelodeon que ha dado mucho de qué hablar pues la vida del actor de Drake Bell ha estado envuelto en muchísimas polémicas con adicciones, con arrestos y por manejar en estado de ebriedad. Una de ellas, la cual llegó a afectar su carrera, fue la filtración de sus fotos y videos íntimos y sus problemas con menores de edad. También tenemos otra problemática serie, por ejemplo Bob Esponja. Nickelodeon ha tenido que lidiar con cientos de quejas acerca del show pues las acusaciones de bajar el coeficiente intelectual de los niños es muy alta, promover la homosexualidad y volver criminales a los niños. También tenemos dentro de los escándalos de Nickelodeon las explotaciones a los menores. Es bien sabido que en la época de los noventas y los dos miles, los shows como Clarissa y Kenneth and Kale eran los más populares de Nickelodeon, pero uno de los secretos es que los actores recibían muy poco dinero. Fue Melissa Joan Hart quien confesó que durante las grabaciones de Clarissa no le pagaron ni el sueldo básico. Fue hasta las grabaciones de Sabrina la bruja adolescente que su situación económica empezó a mejorar considerablemente. Janet McCurdy revela que Nickelodeon intentó callar los abusos que sufrió. La actriz reveló recientemente que la compañía ofreció una fortuna, 300 mil dólares, para callarla. Y todo esto lo revela en su libro. En un apartado de este libro, ella confiesa que recibe una llamada de uno de los agentes quien le da a ofrecer la cantidad de 300 mil dólares, pero en ningún momento mencionan el nombre de Dan si no lo manejan como el creador. Entre muchos escándalos más. Es sabido que el mundo del entretenimiento infantil tiene muchas inconsistencias con el trato a sus estrellas infantiles. La industria audiovisual es un lugar que en ocasiones puede ser muy hostil, especialmente para aquellas personas sin experiencia profesional y sobre todo para los menores de edad. Son muchos los casos de abuso y acoso sex que ha sufrido numerosos jóvenes en esta industria y ahora una nueva docuserie pretende contar la verdad sobre alguno de estos sucesos. Se llama Quiet on the Set. The Dark Side of Kids of TV. Se estrenó el 17 de marzo en el canal de televisión Investigation Discovery y en el streaming que está disponible a través de Max en Estados Unidos, pero en ninguna plataforma en español. Antes de protagonizar el sitcom junto con Josh Peck, el joven Drake formó parte del reparto en el show de Amanda, otra serie de Nickelodeon. Aquí coincidió con una persona que se llama Brian Peck. No tiene relación familiar con Josh Peck y comenzó su pesadilla. Antes de protagonizar este sitcom junto a Josh Peck, el caso de Drake Bell, el intrépete que fue el adolescente anónimo que denunció a Brian Peck en el año del 2003 y que condujo a cumplir una pena de 16 meses en prisión. Pero al principio Bell no sospechó de las verdaderas naturalezas del abusador. Conectaron rápidamente por su interés mutuo, aunque ahora piensa que todo fue calculado. Por otro lado, Joe Bell, su padre, comenzó a sospechar por qué ambos pasaban mucho tiempo juntos. Joe no comprendía cómo era que Brian acompañaba casi todo el tiempo a su hijo, incluso en los vestuarios, o que lo tocara del brazo más de la cuenta cuando le explicaba alguna de las frases del diálogo. No dudó en transmitir sus preocupaciones al resto del equipo, pero la respuesta que recibió por parte de la productora no fue la que se esperaba. Ella me dijo, no sé si lo sabes o no, pero Brian es gay. Puede que seas homofóbico y no entiendas que es un hombre sensible y que es propenso al contacto. Tuve que aceptar lo que me dijo, pero seguía sin ver lo normal, así que se lo dije a más gente del set. Me condenaron al ostracismo, así que me eché para atrás. Las cosas se fueron de mal en peor. Después de que Drake Bell consiguiera su propia serie de Drake y Josh, la relación con su padre se resquebrajó. Brian Peck convenció al joven de que Joe, por aquel entonces su manager, quería aprovecharse de él y quedarse con todo su dinero. Viniendo de alguien como él, tuve que creerle por los años que llevaba en el negocio, debía saber más de nosotros, explicó el actor en esta docu-serie. La relación entre el padre de Drake, ahora divorciados, también se deterioró. Brian convenció a la madre para que permitiera que Joe dejara de ser el manager de Drake Bell. Posteriormente, consiguió que ella dejara a su hijo quedarse a dormir en su casa para que le llevara sus castings. Estaba durmiendo en el sofá como siempre y me desperté. Abrí mis ojos y allí estaba él, abusando sexualmente de mí. Me congelé y me quedé completamente en shock. No tenía ni idea de qué hacer o cómo reaccionar. Tampoco sabía cómo salir de esa situación. Recuerda a Bell que no se veía capaz de llamar a su madre y tampoco tenía coche ni licencia para marcharse porque él solamente tenía 15 años en ese momento. El actor no supo escapar ni renunciar a ir a casa de su abezador más veces porque no podría contestar a la pregunta que le haría. Además, Brian se mostró arrepentido y le prometió que no volvería a pasar. Luego logró convencer a la madre para que se quedara más veces a dormir con él con la excusa de llevarlo a más audiciones y entonces se empeoró más y más y más. Estaba atrapado, no tenía ninguna forma de salir. El abuso se extendió mucho y llegó a ser brutal, lamenta Drake en este documental. Al final de la pesadilla llegó cuando Bell comenzó una relación. La madre de su novia comenzó a sospechar de Brian y animó al joven a sincerarse sobre todo lo que había vivido. Posteriormente informó a su propia madre y a la policía, dando inicio a las investigaciones policiacas. Tuve que ser muy detallado sobre todo lo que me hizo y contárselo a dos extraños. Y lo peor fue que cuando me pidieron que llamara a Brian para conseguir que confesara lo que había hecho, Brian Peck fue arrestado en el año del 2003 y condenado por abuso de menores un año después. No refutó los cargos por realizar actos lascivos contra un joven de 14 o 15 años y por mantenerse con un menor de 16. Fue sentenciado a 16 meses de prisión y registrado como delincuente sex. El documental de Drake Bell, en el que narra cómo fue el abuso sex que sufrió a los 15 años en Nickelodeon por parte de este señor, Quiet on the Sex, The Dark Side of the Kid TV, es un documental que no te debes de perder. Debes de saber que la historia de abuso sex que vivió Drake Bell podría ser vista hasta el tercer episodio del documental, donde también habrá testimonio de otros niños y actores de Nickelodeon que vivieron algún tipo de abuso en el set. Como un breve adelanto sobre el documental de Drake Bell, échale un vistazo a los escándalos que se armó sobre Brian Peck y la historia por la que el cantante decide romper el anonimato. Fue este 2003 donde Brian Peck fue detenido, sin embargo, en ese momento Drake Bell decidió mantener su denuncia en anonimato. Es la primera vez que salía a la luz los abusos del señor Peck contra el joven intérprete. Lo que se sabía de la denuncia era que provenía solamente de un niño de 14 y 15 años que acusaba sodomía, copulación oral y luego de haberlo drogado. Aunque Brian Peck tenía 11 cargos en su contra, nadie de Nickelodeon pudo creer la denuncia que tenía, pues todos en el set amaban al abusador sex. El documental donde Drake Bell habla y enumera al menos 41 cartas en donde amigos, familiares y colegas halagaban a Brian Peck desestimando la denuncia de la víctima. ¿Le suena familiar? Entre estos incluyó la de Rich Correll, el director de Drake Bell, y Beth Correll, la directora de escena. Penosamente, Brian Peck obtuvo una minúscula sentencia de 16 meses de prisión y su ingreso a la lista como abusador sex. Sorprendentemente, luego del escándalo y de haber salido de prisión, Brian Peck, el abusador sex de Drake Bell, fue contratado por Disney Channel para hacer una serie infantil. Entre otros detalles, Drake Bell aborda es la trama familiar que lo llevó a dormir en la casa de Brian Peck. Las alertas que tuvieron sus padres y que nunca le hicieron caso. La forma en que el guionista lo chantajeó y cómo era adulado en el set. Drake Bell contará más de su historia en estas próximas canciones inspiradas en Drake y Josh. Así que Drake Bell se sincera sobre este abuso que vivió, aunque no será el único espacio donde narrará estos hechos. En una entrevista con Exan Monterrey, Drake Bell reveló que el próximo 18 se estrenará una nueva canción donde hablará de su historia de la vida. Como un breve adelanto, también contó que hablará de las tragedias de vida y accidentes que vivió, pero que también de lo bueno que ha pasado. Es una canción de la historia de mi vida. Todos, mi experiencia, el accidente en mi coche, mis cosas más traumáticas que viví, todo lo bueno, todo lo malo, en dónde estoy ahorita en mi vida. Este video musical de la nueva canción de Drake Bell se desarrollará en una réplica del cuarto de su personaje de Drake y Josh, pues cree que esta serie fue donde pasó gran parte de su historia. Por otro lado, cuando Leonardo DiCaprio estaba en la serie de Growing Pain, donde trabajaba con Brian, se les vio bastante cercanos. De hecho, hay un video en donde Brian rodea a Leo con sus brazos y los dos parecen increíblemente cercanos mientras Brian le dice a Leo, es el ídolo adolescente más hot, atractivo y guapo que existe, miren, gesticulando arriba y abajo sobre el cuerpo de Leonardo DiCaprio. Estos niños actores y las terribles consecuencias del trabajo infantil reflejan el otro lado de la moneda de los famosos infantiles. Drake, entre estos escándalos por consumir estupefacientes afuera de un centro comercial a un costado de su hijo pequeño y por andar manejando un estado de ebredad y su extraña desaparición hace algunos meses que alarmaron a muchas personas, Drake se convierte en un genio en figura. Y entonces también tenemos, por ejemplo, el caso de Dan Snyder. Lo extraño de todo esto es que no ha habido una acusación formal contra este señor. Muchos creen que las actrices que quieren revivir el trauma y otros que afirman que el productor tiene tanto poder que no podrían realizar nada para dañarlo. Poco después de ser despedido de Nickelodeon, una fuente afirmó que una actriz que todos conocemos envió un mensaje a la productora afirmando estar muy feliz de que el hombre sería puesto bajo juicio. Se cree que fue Amanda Bynes, pero no sucedió absolutamente nada. Bynes podría estar callando algo, ya que su primera actuación no rindió frutos. ¿Existe la posibilidad que Snyder sea inocente y que su temperamento haya afectado a las actrices, quienes ahora buscan venganza? ¡Claro que no! Pero todas las pruebas presentadas por los fans que sugieren que hay un secreto más oscuro detrás de este caso. Pero claro, pero claro, claro, eso nos dará para otro programa completo. Es claro que algo está sucediendo y que nadie está diciendo la verdad, ya que es posible que exista toda una red de protección para el estudio de Nickelodeon, que no está dispuesto a perder credibilidad, así que hará todo para evitar que el escándalo explote. Lo que sucede detrás de las cámaras solamente lo saben los involucrados, pero también puede ser que un día, un día, todos conozcamos la verdad de Nickelodeon. Hola familia, ¿cómo están? Todo bien, todo en orden, todo correcto. Oiga, fíjense que el día de hoy en Twitter fue tendencia a Drake Ben. Cuando fue tendencia, yo empecé a asociar como muchos lo hicimos, que había sido a raíz de la declaración que hizo en el programa y el podcast de Roberto Martínez, creativo, y que pues habló de Hollywood, de las porquerías que hay en Hollywood, de las porquerías que hablaban en Nickelodeon y yo dije, híjole, a ver si no le hicieron algo, por decir la verdad, por decir la neta. Y pues puse manos a la obra, empecé a grabar mi programa, estoy, ahorita estoy, es exactamente una de la tarde, horario Ciudad de México. Empecé a grabar el programa hace aproximadamente dos horas y media. Afortunadamente ya encontraron a Drake Ben, ya las autoridades se pronunciaron de que ya apareció, pero yo ya había grabado el programa, donde dije, bueno, Drake Ben está desaparecido, habló de Hollywood, empecé a tocar el tema de sus adicciones, el tema de sus escándalos y empecé a tocar el tema de los escándalos de Nickelodeon y de los escándalos de Disney y de los escándalos de Hollywood y de los actores juveniles que han participado en este mundillo y como les ha ido, fue tan buen programa, bueno, eso pienso yo, que ahorita que ya sale la noticia, afortunadamente que Drake Ben ya aparece, yo dije, puta, ¿qué voy a hacer con el programa? Porque si en mi programa le estoy tirando durísimo a Disney, durísimo a Nickelodeon, a raíz de esta situación. Yo dije, no, pues es que no que lo borre. La verdad es que es un programa que la gente lo tiene que ver, se los voy a compartir, se los paso. Aclaro que cuando grabé este programa, Drake Ben estaba desaparecido, aclaro que Drake Ben ya oficialmente se acaban de contactar con él, acaba de desaparecer, pero les quiero compartir el programa por el contexto del programa como tal. Entonces, bueno, pues espero que lo vean. Ese programa se caracteriza, este canal se caracteriza por hablar la verdad sin tapujos. Pues bueno, les voy a dejar todo el contenido de Nickelodeon. Aclaro, Drake Ben ya apareció, por si en el programa ven que estoy hablando sobre el tema de que no aparece y todo. Bueno, pues este programa ya lo había grabado, entonces no lo quise borrar, la neta se los quiero compartir, porque muy poca gente ha tocado sobre esto, sobre esto. Creo que es un programa que les va a gustar muchísimo. Pues bienvenidos a Poncho TV y pues a darle, porque hablar la neta es un deporte. Bienvenidos. Pues bueno, tenemos un programa muy interesante y todo surge a raíz de la desaparición de Drake Bell. Drake Bell, el joven actor y cantante, se reporta desaparecido por las autoridades estadounidenses y también por la seguridad del actor de Drake y Josh. Durante esta mañana, jueves 13 de abril, se reporta que el actor Drake Bell estaría desaparecido en los Estados Unidos. Fue el departamento de policía de Daytona Beach quien a través de su cuenta de Facebook informó que la antigua estrella de Nickelodeon podría estar en peligro. Los oficiales están buscando a Drake Bell, nombre real del actor, que debería estar viajando en un BMW gris del 2022. Y su última ubicación conocida es potencialmente el área de Mainland Heights School. Se lee en un muy breve comunicado, de igual forma las autoridades externaron su preocupación por la integridad física del también cantante y solicitaron a la población entregar cualquier tipo de información en caso de conocer el paradero de Drake Bell. Se considera desaparecido y en peligro. Si sabes dónde está o tienes cualquier información, por favor, pónganse en contacto con el detective Jason Wallace al 386-671-5207. Rápidamente los usuarios y fans del artista se preocuparon e incluso llegaron a dudar que fuera real esta información. Sin embargo, no sólo la cuenta de donde salió la información es verificada, sino que también el departamento policíaco confirmó de forma la alerta en un comentario dentro de la publicación. Para aquellos que están preguntando si esto es un post legítimo de la policía de Daytona Beach, en caso de tener cualquier información, por favor, contáctense con el detective Jason Wallace. Hasta el momento el equipo de Drake Bell no ha emitido ningún comunicado en redes sociales para dar a conocer cómo va la búsqueda del famoso. Este tema de Drake Bell tiende también muchos cuadros depresivos, pero también destapa una coladera y una coladera que muchas personas no quieren hablar, que es la industria de Nickelodeon, la industria de Disney y la industria de Hollywood. Son industrias en donde los jóvenes, niños, entran bien y salen mal. Vamos a destapar toda la coladera de lo que representa la industria hollywoodense y sobre todo la industria infantil, que sus hijos ven, que nosotros llegamos a ver, pero que atrás, atrás hay mucho, mucho cagadero. Drake Bell expone los horrores de Hollywood y revela por qué se declaró culpable del abuso que le habían imputado. A través de una entrevista con Roberto Martínez de Creativo, Drake Bell rompe el silencio y expone los horrores de Hollywood y habla de su caso particular de esta acusación que tuvo por acoso. Se convierte en el invitado de este podcast famoso de Roberto Martínez. Es un youtuber regiomontano y a lo largo de más de una hora cuarenta aproximadamente, pues él empezó a dar declaraciones sobre cuál fue la experiencia como actor infantil y su transición adolescente frente a la pantalla chica. De acuerdo a lo expresado por el mismo Drake, al crecer en California, su sueño siempre fue dedicarse al mundo del entretenimiento y si bien recuerdan su trayectoria en televisión, se recuerda como una época feliz. Lo cierto es que una vez que estuvo inmerso en la industria, presenció la verdadera toxicidad de Hollywood. El californiano de 36 años reveló como los niños son altamente reemplazables para las grandes cadenas televisivas. Incluso expuso el caso de amigos suyos, en particular que tenían un programa en Disney Channel. Según el testimonio de Drake, su amigo se lastimó durante las grabaciones del show, pero la compañía del ratón no se hizo cargo y optó por cancelar el programa una vez que esperaban su recuperación. Posteriormente el actor habló sobre mucha gente que conoce, incluso el mismo, ha tenido experiencias traumatizantes e historias realmente tristes en la industria del entretenimiento, al grado de que varios de ellos trágicamente terminaron con su vida. Él expresa que de esto habla su nuevo álbum, que de hecho está harto de Hollywood y de lo que le han hecho a él y a gente que él conoce. Hay gente que trágicamente terminó con su vida y no logró salir, asegura Drake Bell. Hay historias realmente tristes y reveló el artista añadiendo que conforme iba escribiendo su nuevo álbum, estos pensamientos fueron impregnando en las letras, consciente e inconscientemente. Esta burbuja que es Hollywood realmente es tóxica, especialmente para la gente joven. Te mastica, te escupe y no tiene misericordia. No hay ningún uso para ti una vez que ellos terminan contigo. Te configuran hasta que pierdes el sentido y empiezas a hacer cosas que no harías de otra manera. Y ellos lo saben, esto es como la manera con la que te atrapan. Estos son varios de los comentarios que confiesa Drake Bell en esta entrevista. También se le pregunta que por qué se declaró culpable y Drake rompe el silencio sobre el caso del abuso de *** en el cual estuvo involucrado. Este caso fue el caso que se presentó en el año 2021. En junio del mencionado año, Drake fue acusado de fundir material dañino para menores y de intentar poner en peligro a los niños. Cuando el actor fue detenido por la policía de Cleveland, se declaró inocente de los cargos, pero semanas después aceptó su culpabilidad, ya que de acuerdo con lo expresado en el podcast de Creativo, someterse a un juicio público pudo haber puesto en riesgo su reputación y su relación con su familia. Él asegura y cita, sería así, serían dos o tres semanas, tu hijo estaría detrás tuyo mirando todo lo que pasa. Cualquiera podría decir que era verdad o que era mentira, pero desafortunadamente vemos a gente culpable salir libre y a gente inocente quedarse en la cárcel. La otra opción es hacerte responsable de lo que está ahí, de lo que hiciste, y te darán la libertad condicional, servicio a la comunidad y no perderás un día en California con tu hijo, señaló el actor, revelando así el principal motivo por cual aceptó los cargos. Estas son las declaraciones que da Drake Bell referente al medio de Hollywood y al medio de Nickelodeon y de Disney, no nos hagamos, hay que llamarlo las cosas como son. Pero yo creo que se quedó cortito. También Drake Bell estuvo involucrado en un escándalo bastante fuerte, porque justamente el 4 de enero de este año, del 2023, Drake Bell es captado consumiendo estupefacientes al lado de su bebé. Drake Bell se encuentra envuelto otra vez en polémicas después de que se difundieran imágenes donde aparece drogándose al interior de su automóvil con su hijo. Drake Bell ha generado tremenda controversia en los últimos días después de que se diera a conocer que el pasado 7 de diciembre fue captado consumiendo estupefacientes adentro de su vehículo mientras que se encontraba junto a su hijo. Pero eso no es todo. El portal de noticias de Page Six aseguró que este famoso cantante estaría atravesando por un proceso de divorcio con su aún pareja Janet Bond-Smilling, lo que habría detonado que volviera a las adicciones. Pero ¿por qué Drake y su esposa se están separando? Los primeros indicios apuntan a que la ruptura se dio por las imágenes públicas a principios de diciembre donde se ve al actor drogándose en su auto en el estacionamiento de una tienda de vapeadores con su hijo en el asiento trasero. Ella ha tenido suficiente, tuvieron algunos momentos increíbles, hermosos antes, pero necesita concentrarse en estar saludable y será excelente padre en un futuro. Es un mal momento para Drake, pero un gran padre cuando está sano y sobrio, dijo una fuente de Page Six. Y también ha estado envuelto en otros escándalos. Por ejemplo, en el 2005 sufrió un accidente de tráfico por pasarse la luz roja. En el 2016 fue sentenciado a trabajo comunitario por conducir en estado de ebriedad. En el 2021 fue condenado a dos años de libertad condicional por poner en peligro a un menor y difundir material perjudicial. Estos son los temas por los cuales se está viviendo Drake. La acusación, el haber estado involucrado en todos estos problemas que yo les acabo de mencionar, pero tocó una fibra muy delicada en el programa Roberto Martínez. No es un secreto que la industria de Hollywood y las industrias como Nickelodeon y como Disney siempre han estado envueltos en escándalos y nunca ha terminado bien esto. Muchas personas supuestamente se han privado de la vida, pero bajo muchos escenarios muy extraños. Hollywood es una empresa muy, pero muy corrompida. Voy a ponerles a continuación los últimos escándalos de los que se han visto involucrados y cómo han terminado los actores de Nickelodeon. ¿Cuáles son los abusos que vivió Janet McCurdy de iCarly en Nickelodeon? Bueno, pues esta rubia, la rubia favorita de iCarly, Janet McCurdy, revela que Nickelodeon le ofreció miles de dólares por su silencio. La actriz mejor conocida como Sam, en el programa de iCarly y del programa de Sam & Cat, publicaría su libro donde revela los abusos que vivió Nickelodeon por parte de su madre y de la producción de la empresa. De acuerdo con diversas entrevistas otorgadas por la actriz, su libro retratará la vergüenza, ansiedad y depresión hacia su carrera infantil, producto de abusos por parte de su madre y de Nickelodeon. Entre las consecuencias destacadas fueron adicciones y trastornos alimenticios. El texto gira en torno a cómo su madre, Debra McCurdy, la introdujo de manera forzada al mundo del entretenimiento para vivir a través de ella. Su sueño frustrado de ser fue una famosa actriz. Janet McCurdy explica cómo se convirtió en el sostén de su hogar desde pequeña, al ser prácticamente la única proveedora económica de la familia, situación que la mantenía en constante presión. Pero, ¿qué pasó con la rubia favorita de iCarly? A la edad de 11 años, su madre, Debra McCurdy, inició el conteo de sus calorías y también comenzó a atendir su cabello y a blanquearle los dientes periódicamente. La mala alimentación la llevó a padecer anorexia y a los 12 años tuvo varias recaídas de salud. El doctor que la atendía interrogó a su madre y utilizó estas palabras, que hasta el momento eran desconocidas para Janet, por lo que ella consideraba que su madre solo la estaba cuidando, cosa que no era verdad. Cuando comienza su desarrollo hormonal, su madre le daba medicamentos para atrasar y minorizar los efectos de su etapa con el objetivo de que siempre luciera como una niña y así interpretara papeles de series infantiles. Al integrarse al elenco de iCarly, Janet quedó obsesionada con la comida, por lo que su anorexia se convirtió en bulimia. Durante estas épocas, Debra McCormick la obliga a practicar exámenes vaginales y mamarios en contra de su voluntad y además, según la actriz, su madre nunca respetó su privacidad y ni siquiera para bañarse, pues Debra no la dejaba sola en ningún momento. Sumado a ello, su madre tenía el control sobre sus redes sociales, mensajes, correos y cuentas bancarias. Pero luego vino otro problema con un productor que se llama Dan Snyder. Un fragmento del libro escrito por esta joven en el que además relata que una serie de abusos que vivió productor de Nickelodeon y señalado por comportamientos inapropiados y acosos a la actriz también revelan que trataron de sobornarla para que no publicara dicha información. Aunque hoy ni no hay certeza sobre los abusos de Snyder, en diversas ocasiones se han publicado grabaciones donde se ve que a Dan espantando a las actrices de iCarly, Victorias y Sam and Gad y así como tirándolas al piso para tener pretexto de tocarlas. Lo que más ha causado polémica fue un video publicado por McCurdy en el que se le observa extraña, despeinada y con el maquillaje corrido. Janet McCurdy no solamente ha sido la única que ha estado involucrada en las acusaciones de abuso también ha sido Ariana Grande quien interpretaba a Kat en Victorias and Miranda Crossgrove de iCarly y también ha levantado sospechas sobre cómo eran tratadas en Nickelodeon pues en el contenido detrás de las cámaras de sus respectivas series se observa la incomodidad de las actrices con Dan Snyder. Los fanáticos han denunciado que todas las producciones de Dan Snyder cuentan con una excesiva y sin sentido forzada referencia a los pies en particular de las mujeres. También utiliza las redes sociales de los programas para pedirle a los menores publicar o enviarle fotos de sus pies lo que se ha hecho bastante extraño en la audiencia y finalmente Nickelodeon reveló de manera inesperada que Dan Snyder dejaría su puesto como productor. Después de todo este escándalo, Janet McCurdy rechazó el dinero y su equipo la cuestionó por rechazar dinero gratis por lo que ella le respondió, esto no es dinero gratis, esto se siente como dinero para callarme y no tomaré dinero para callarme, dijo justamente en su libro. Luego viene la maldición de las chicas de Nick. Las chicas de Disney sufrieron una terrible maldición que ya la tocaremos ahorita más adelante pero que tal las chicas de Nick, ellas también han tenido mala suerte e incluso la muerte les ha tocado a la puerta. Ariadna Grande, todos sabemos lo exitoso que es esta chica de Nick y ha sido a lo largo de los años muy exitosa, sin embargo una de las peores situaciones le tocó a la puerta en una forma de maldición que no tiene nada que ver con las adicciones, sin embargo es una de las peores. El 22 de mayo del 2017 Ariadna ofreció un concierto en la ciudad de Manchester cuando una persona realizó un terrible atentado dejando un total de 22 muertos. Todos los fans de Ariadna, la mayoría menores de edad, estante esta terrible situación en verdad afectó demasiado el estado emocional. Ha pasado más de un año de suceso y también la actriz aún carga con esta cruz, una de las maldiciones más tristes de la chica de Nick. Ah, pero no nos olvidemos de Victoria Justice, esta guapa y talentosa actriz también tiene una maldición y se llama Ariadna Grande. Es su maldición porque el brillo de esta revelación opacó la carrera de Justice. Esta actriz construyó su carrera gracias al popular papel de Lola en Soy 101 después de la desaparición de la protagonista fue el turno de Victoria de Brillar. Entonces se creó Victorious, un programa que protagonizó y justamente hecho para Victoria. Pero de ahí salió un talento arrastrado por Ariadna Grande y todo se fue al caño al interpretar a Tori Vega. Cuando Grande se lanzó su primer álbum, una entrevista dijo que ella sufrió de bullying en el set de grabación y que todos creyeron que Justice y esto sepultó su carrera. Miranda Crosswear ¿Pero qué tal Miranda Crosswear? La famosa Megan, hermana justamente de Drake y Josh y el hit de la red con iCarly. Su maldición fue su propio público y los estereotipos ya bien ubicados con cualquiera de sus dos papeles en las series antes mencionadas. La actriz creció, sin embargo ella tan delgada y no tan curvy fue víctima de bullying en lo que los fans que alguna vez la amaron le dieron la espalda y la cuestionaron por su aspecto físico. Hasta el momento no ha tenido un boom o un regreso en ninguna serie y no ha tenido la participación en cine, ni siquiera en música o en nada en absoluto. Quedando en el olvido por falta de curvas, cosa que no debe pasar en el medio. Jamie Lynn Spears Quien su maldición fue una bendición, pues mientras era estrella de la serie sensacional del momento Soy 101, quedó embarazada a la edad de 16 años. Esto no debería ser un escándalo, sin embargo ella protagonizaba una de las series para adolescentes que interpretaban al personaje principal, quien era un estereotipo de la chica perfecta. Tras darse a conocer esta situación, los productores cancelaron la serie de inmediato y corrieron a la hora de madre de familia y hermana menor de Britney Spears. Todo ha estado envuelto a raíz de escándalos, pero también se presume que la hermana de Britney Spears tuvo ahí una situación que ver justamente con algunas personas de Nick, de Nickelodeon. Pero esto no acaba aquí, también tenemos drogas, muertes, depresión y suicidios, la maldición de los niños de Disney. Mickey Mouse, tan bonito el ratoncito y sus amigos ejemplifican la perfección de toda la inocencia, fantasía y felicidad que abarca el universo de Disney y todo lo que engloba, según yo. Pero un mundo al que se ha sumado decenas de jóvenes actores que iniciaron sus carreras profesionales a los abrigos de Walt Disney y su legado. Algunos de ellos son como Kurt Russell, The Hobbies and Die y Ryan Gosling. Son hoy estrellas internacionales sin apenas marcas en ninguno de sus currículums. Lo cierto es que su manera de proceder no ha sido la habitual en la carrera de los ídolos lanzados hacia Hollywood por la factoría de Disney. Muchos de ellos, no obstante, supieron reaccionar a tiempo y caer en problemas de salud como la depresión o la adicción al alcohol y las drogas. Fueron los casos, por ejemplo, como Hillary Dove, la reconocida Lizzie McGuire y que sufrió de anorexia en su juventud y así como de problemas con el alcohol. Algo similar a lo que le sucedió con Justin Timberlake, una de las estrellas infantiles que menores problemas se le había conocido, pero se reveló que en el 2013 había consumido mucho tipo de drogas y sustancias en las que también tuvo problemas. Shia Ladolf, eternamente rodeado de controversias, pero que siempre ha sabido salir adelante, aunque a este cuate se le van las cabras al monte. Igual que Britney Spears y Christina Aguilera, íconos de Disney que se torcieron en la juventud, pero que después salieron adelante. Lo mismo que Miley Cyrus, que pasó de ser el ídolo de millones de adolescentes en todo el mundo, como Hannah Montana, a convertirse en una estrella de lo más polémica, pero que parece haber enderezado en estos últimos años. Como Cole Spruce, uno de los gemelos de Zack and Cody, Cody concretamente. Y que pasó de parecer olvidado por la industria a protagonizar The Rebel Tale, una de las series más exitosas en los últimos años. Hoy el joven supera los 22 millones de seguidores en Instagram. Mucho éxito en su infancia también tuvo Zac Efron. El intérprete saltó a la fama por darle vida a Troy Bolton en la existosa saga de High School Musical. Y ha sido uno de los mayores ídolos que se han salido de la factoría de Disney en estos últimos años. En el 2013, no obstante, confesó su adicción al alcohol y al polvo, a las sustancias. Que lo animó a ingresarse a una clínica de desintoxicación y un paso que cambió su vida como el propio actor reconocido tiempo. Después, hoy Efron es uno de los artistas más reconocidos de Hollywood. Pero las adicciones muy grandes del ratoncito han traído muchos debajes para muchos jóvenes que tenían una carrera brillante. Otros artistas, no obstante, no han logrado nunca terminar de dejar atrás sus problemas y sus adicciones. Y no parecen ser capaces de remontar el vuelo. El mayor ejemplo de ello es Lindsay Lohan. Que ha reconocido ser adicta a las sustancias como a la coke. Y le gusta echarse ahí sus porrillos. Y al alcohol. E incluso ha llegado a pasar de tres meses en la cárcel debido a sus programas de estupefaciencia. Demi Lovato, por su parte, estuvo muy cerca de morir de una sobredosis este pasado verano. Al consumir la misma droga que en el 2016 terminó con la vida del cantante Prince. Tras ello fue internada en un centro de rehabilitación del que acaba de salir. En el pasado la joven reconoció haber consumido estupefacientes a diario. Otro de los niños de Disney, Joey Jonas, parte de los Jonas Brothers. También sufrió problemas con las drogas y aseguró que Lovato y Miley Cyrus fueron quienes lo metieron a ellas. Y por su parte, la Lain Vergara, mejor amiga del personaje de Hilary Dove en la serie de Lizzie McGuire, también tuvo problemas a cuenta de sus adicciones. Y llegó a ser detenida por la policía por posesión de anfetaminas. Otro ídolo juvenil, Adam Hicks, fue detenido el pasado año por atacar a dos ancianos a punta de pistola. También estuvo cerca de fallecer uno de los pocos meses, Selena Gomez, otra de las grandes estrellas de Disney de los últimos años. Tal y como publicaron varios medios de comunicación, la joven intentó suicidarse el pasado octubre. Y aunque afortunadamente no lo logró, tras ello fue ingresada a un hospital psiquiátrico para que intentara superar sus problemas mentales. En el 2014 la actriz y cantante también pasó por rehabilitación para intentar dejar sus adicciones al alcohol y a la marihuana y a los fármacos. Y tampoco le ha ido bien, por ejemplo, a Sean Weiss, protagonista del film de Disney, Peso Pesado, que en su juventud, pero ahora a los 40 años, luce una imagen muy demacrada por culpa de las sustancias. Lamentablemente. No han tenido tanta suerte, en cambio, varios de los íconos que han salido de Disney en las últimas décadas, como Bobby Briscoe, que incluso ya ganó un Oscar por su trabajo como actor juvenil en los 50. Tuvo grandes problemas con las drogas e incluso fue condenado a prisión y murió de manera prematura y totalmente arruinado a los 31 años de edad. Víctima de un infarto provocado por su adicción a los superfacientes. Lee Thompson Young, otro chico de Disney, en su juventud se suicidó a los 29 años al autodispararse a causa de una depresión que pocos conocían que sufría. Hace menos de dos años se sumó a esta lista negra Michael Mantenuto, protagonista de la cinta de Disney, El Milagro, y que se quitó la vida de un disparo a los 35 años de edad. Entonces, todos los patrones que vemos de la maldición del ratoncito, de la maldición de Nick y de la maldición de Hollywood, pues ha terminado en situaciones tristes. Tristes. Algunos en psiquiátricos, otros privándose de la vida. La mayoría en su totalidad, en la mayoría de los casos, terminan en adicciones a los estupefacientes, al alcohol. Y muchos pensaríamos que desde niños, cuando tenemos la oportunidad de estar enfrente de una cámara, que es el sueño de todo niño, pues nunca te vas a imaginar que vas a ser explotado por tus padres o que vas a ser acosado por los directores. Entonces, en este caso, por ejemplo, al intérprete de iCarly, pues le pasó algo muy similar que Luis Miguel. ¿Sí se acuerdan de lo que sufrió Luis Miguel con Luisito Rey? Una explotación, le quitaba su dinero, lo torturaba psicológicamente. Y bueno, estas son cosas que pasan en la vida real. Y cuando hay personas que exponen la porquería, el mugrero y el cochinero, los acos... Todo el cagadero que pasa, el dinero, cómo los explotan, cómo caen sumidos en la bulimia, en la depresión. Este, muchos factores que no vemos. Vemos, recordamos a ese Drake y Josh que tanto nos gustaba a muchos en nuestra juventud. Bueno, yo no estoy tan chavo, pero pues sí la veía y sí me gustaba. Y pues cuando te imaginaste que Drake pues estaba consumiendo estupefacientes al lado de su hijo en un estacionamiento. O que iba a tener una denuncia de acoso. Pues nunca te lo imaginas, tú recordas a ese Drake alegre. Sin embargo, creo que Drake destapó muchas coladerillas en la industria de Hollywood que todo mundo pues ya sabíamos a grito pelado. Y quise hacer este programa porque dije, la gente tiene que saber el cochinero del cual son sometidos estos jóvenes. Y salen traumados, salen traumados. Pero cuando ya salen ya es demasiado tarde. Este, por ejemplo, vemos con la hermana de Bryn de Spears que ya salió embarazada a los 6 años. Y vemos el caso de la explotación de la coprotagonista de Icardi. Vemos la dependencia, las sustancias de Troitea. Bueno, yo por mi parte es todo. Yo les agradezco muchísimo la amabilidad de su compañía. Si les gustó mi contenido, regálenme un like y suscríbanse a mi canal. Y compártanlo si quieren que alguien más vea esto. A lo mejor me estoy viendo muy conspiranoico. Pero bueno, esto por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima. Cuídense. Chao. Bye. Chao. Chao.